Estaba acostado en la silla del abuelo Mirando la locaria como se abrió el cielo Buscando el oiso de donde la luz llegue hacia ella Y me hace pensar en poder asominar Busco donde caminar Adotan las piernas para que mis pasos Lleguen hacia ella y allá va Caminando Volviendo de pie Mirando el zapato desde mirando Toma su pata llenando Y no saber a dónde ir Y voy buscando mi camino Con mi cuerpo y mi palla Creen que es un asco Pero amo este lugar Y voy pensando en poder Encontrar Dinero Y allá va Caminando Volviendo de pie Mirando el zapato Viene mirando Toma su pata llenando Vinero 當a su pata llenando Viene cuyo Viis př Organisation Visar Vivar Viene cuyo Visar 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 Gracias por ver el video.